El escritor Arturo Suenín, padre del cantante Diego Suenín y esposo de la directora artística Marta Zabaleta, murió este miércoles. Mi papito ya está en el cielo. Un gran hombre lleno de amor, de generosidad, de talento, un gran papá, abuelo, esposo, amigo y a quien siempre le estaré agradecido por guiarme y convertirme en lo que soy, escribió Diego Suenín. En sus redes sociales, gracias Koso, vuela muy alto y sigue creando, añadió el ex Timbiriche, que además posteó una imagen de él en su juventud al lado de su padre. Arturo Suenín también fue matemático. Trabajó haciendo programas para radio. UNAM. Fue director de la unidad de traducciones de la enciclopedia americana Grollier y en 1969 tradujo la obra del profesor. Filosofo y científico canadiense Marshall McLuhan, lo que despertó su interés por el medio televisivo. En 1970 se incorporó al equipo de escritores de Ernesto Alonso y creó el guión de varias telenovelas. En 1977 fue contratado por Valentín Pimstein, como escritor de análisis estructural y de apoyo, así como por Emilio La Rosa para diseñar y escribir programas unitarios. Suenín fue autor de Las Gemelas, cuyos protagonistas fueron Maricruz Olivier y Enrique Álvarez Félix, donde Talina Fernández debutó como actriz. La Tierra, con Marisa Garrido, y El milagro de vivir, con Fernanda Vigeli. Están incluidas Marcha Nupcial, para Valentín Pimstein. Cartas para una víctima, bella y bestia, y Amor en la bruma. Además la adaptación de La Trampa, original de Vicente Leñero. A través de Twitter el grupo Timbiriche expresó sus condolencias a Diego. Gracias por tu cariño y apoyo. Incondicional desde pequeños. Te queremos mucho, Arturo Suenín. Feliz viaje, la actriz y cantante Mariana Garza escribió. Verdadero privilegio, Arturo. Gracias, por crear y criar a mi amado hermano arroba Diego Suenín. Gracias por todo el amor y guía que siempre nos diste. Estoy segura que reconoceré a tu bella alma en cuanto llegue a donde estás. Allá continuamos. OMG, Monividente predice, una nueva aparición de la Virgen de Guadalupe.